Madums, que nos vamos de exploración A un pueblo abandonado Oh shit, Madums, parece que va a haber tormenta Está gotillando, está gotillando Y no hemos echado ningún piropo, oh bueno Vaya hombre, vaya Let's go Estamos a punto de llegar Chavales, mira cuantas ermitas, ya me están entrando las cagaleras Vale Madums, estamos en el pueblo, lo que es la versión nueva La que hicieron después más abajo de la montaña Para evitar peligros Y ahora tenemos que ir al de arriba de la montaña Que es el abandonado Mira, 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 mira Está localizado, normal que se cambiasen Me cago en Dios Ahí está el pueblo, ahí está el pueblo Vale, pero hemos parado un momento aquí A ver esta uermita Vale, hostia, está bloqueado Está, está la... Oh, pero está guapa, eh Pero tenemos la puerta bloqueada Hostias Barça, Barça Barça Hostia Que a gusto me cagaría aquí dentro Hermoso Hermoso Una cosa hermosa Pero hermosa bien ¿Sabes? Ahora, peligrosa También Vamos, vamos, vamos Su puta madre Está empezando Llover más Vaya, iba a entrar a casa Pero se ve que Ahí sale una doble altura Es bastante laberinto esto Y ya no sé ni por dónde meterlo No lo sé, nano, no lo sé Pero está guapo, en verdad está guapo Está guapo Hola ¿Hay alguien en casa? ¿En la house? Nadia No hay nadie a la casa, hermano Que este vídeo llegue A 50 likes, por favor ¡Pfff! ¡No! ¡No va a llegar! Vaya Aquí ha petado bien, eh Aquí se cayó bien Hostias Quina faba, nen Quina faba, nen Hemos llegado A sitios Guays Bueno Hay pa' ir pa' abajo, eh Pero Estás tú que bajo yo Estando todo así de derrumbado ¿Sabes? Sí, hombre Dios Mira la bota de vino, nen Qué guapa Pero es que esto como me caiga A la cabeza Dios, qué guapo El cerco aquí para tener algún animalito, ¿no? ¡Tatú! Dios Valdra, estoy jugando, eh Este techo De barro De arcilla Ahí sigue, tío ¿La veis? Dios Qué guapo Ahí sigue, hay más casas, pero Voy a encontrarme con el rumano Y voy a salir de aquí Y va a llamar a la puerta Digo, una puerta que está bien Pero me da a mí que no hay casa Que no hay casa detrás Intento número dos Que este vídeo llegue A 45 likes ¿Qué te gusta? ¡Wow! ¡Yo voy a ir a la puerta! ¿Qué pato de... ¿Qué pato de... ¿Qué pato de... ¿Étame la puerta? ¿Étame la puerta? ¿Étame la puerta? ¡Pu! Vale, ha empezado a llover Pero bueno, no pasa nada Mirar esto Hemos llegado A la puta iglesia Vámonos, vámonos, vámonos Joder, es que está lloviendo Se me moja la puta cámara, tío Hostias Oh my Está en un estado bastante jodido Vamos a buscar la La ala central, ¿no? Esto sería como la de esto lateral Dios, mira, mira, mira La iglesia perdida Del pueblo perdido En medio de la puta montaña Un pantano Esto es épico, hermanos Esto es épico Dios, mira, mira, mira Románico, gótico Cuento detalle Aunque esto lo han hecho los kinkis del pueblo Supongo que esto no es nada religioso No está aquí escrita la Biblia Están escritos los Instagrams Y el Jonathan por Sofía 2015, forever Ahora ya no se hablan Uno muerto de sobredosis La otra trabaja en el Mercadona Jonathan, Sofía Os queremos En nombre de patria Fili de espíritu santi Amén Vale, estamos ante la sala de violación Pues nada Poco más que añadir Recordar No es no Y si También es no Y no Depende Aunque Hay veces que No es sí Y si es no Claro Reflexión del día A veces en la vida hay que tomar decisiones Y a veces no Entonces Si te ha gustado el vídeo Me llena el corazón de alegría Y si no te ha gustado Tampoco has parado Hasta luego Gracias ¡Gracias!